Que se durmieron en la paz de Cristo y en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, oh ley, en ti, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, en los cielos y en la unidad del Espíritu Santo, en los cielos y en la unidad del Espíritu Santo,